Música Y ahora lo sabes Música 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 el blogger y yo y vamos a seguir y bueno pues la vez pasada nos quedamos aquí que tenemos recordando que tenemos que hacer ah si, dejaré mi ribbon y bueno la vez pasada pasamos las alcantarillas y bueno oh si, este lugar también no puedo hacer porque no tengo los cuatro vlogs ¿Cuántos tienes ahorita? Ada I don't think I've introduced myself yet My name's Leon, I'm with the RPD It's a dead end You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost, I'll go and check Ok, ahora Ada se sube en la espalda de Leon, se sube en los hombros Pues ese tenía que ser Leon Y bueno, ya, ya, vamos a mover con Ada Wong Ok, ¿qué? Eso es como pasada con Cherry Un momento, pasame Bueno Ah, no, es así Ok Es así Hacer esto Sí Y luego Subirme aquí Súbete Ida Baja Ahora Empuja Ya está Ahora sube 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 Te digo que subas Y bueno Ahora Entramos este Y Sube la presión del agua O sea, así Wilson de pollo Y bueno De aquí Agarramos la llave Ok Ahora regresamos Eh, no, no, no Vamos a ver Saltamos rápido Por aquí Me gusta el traje Que trae el agua Sí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Necesito hacer un día Bueno, no necesito Bueno No, sí Por aquí hay Ahí van los del chocón Son siete Está bien Y nos retornamos Mira, Yuyis Ahí estás Oh Sí En la postada Del último video Que he subido Corre, Ida Corre, Ida Corre, Ida Ida, Ida, voy Corre Ya, pues Ya, pues Corre Leon, can you hear me? Ada Did you find anything? Right here Think fast Here's one more Hey, I can't reach the ventilation hole I'm going to have to find another way around I'll catch up with you later What? Ada, wait Y se fue Nuevamente Bueno, nosotros agarramos nuestras cositas Sin albur Sin albur Bueno, ahora nos regresamos Por aquí Esta vez con las arañas Uy, va Ah, soy un idiot Tarado 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 con ganas Y con D mayúscula Ah, demonio Se me olvida Bueno Esvenme tantito Otra vez Ahí está Ok Tengo que hacer esto rápido Porque Ahora sí No me voy a tomar el tiempo Para matar la araña Ahora sí Me voy a ir rápido Peelings Oye No Ok Bien Ahora vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ah Ah Sí Aquí había venido la planta La había visto La había visto Pero no Había venido por ella Lo siento Un poco mormado Sí Si lo notaron Sí Eh La hermana Eh Se fue a A cenar Bueno Yo ahorita Nada más Ay Ay What the hell Dos Eso es raro A ver Sí Bueno Aquí hay otra hierba Bien 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 Ok Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Ok Ok Ya Ok 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 Solamente es el mapa Ok Lo del otro lado Bueno Ahora sí Nos vamos por aquí Bueno 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 Creo que es por aquí Ay What the hell Ay What Ok Ok Esa no me la esperé No No Suéltame Son demasiado Ok Esa no me la esperé Ok, ya se ¿Por qué los zombies son más resistentes? Pregunta, ¿por qué los zombies no están resistiendo cada vez más? En serio, como que siento que los zombies me están donando un poco más Bueno, aquí hay imágenes Chicos, chiles Ok, el handgun Hay dos Bueno, ok Y luego aquí Hay una machine gun y un side pack Primero el side pack Ok, ya está Ya, ya te la machinga Usamos nuestra hierba Para curarnos Ya para Irnos libres de pecado de aquí Ay si tú, libres de pecado Y ya te mataron una vez Y si, es la primera vez que me matas En el gameplay Es la primera La universidad de ocasión Que me matan en este gameplay Y bueno Ahora, no, por aquí no Creo que por aquí está No me acuerdo ¿Dónde había otra? Ah, no 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 Sí, aquí había Choslum shells Me acuerdo bien Bueno, aquí creo que había otra Ah, sí, aquí está la magnum Sí, pero se obtiene Ocho balas Y va a pasar Es una carta Me está dando algo muy interesante Eh, bueno Ay, rayos Dame, sienta me da el coraje De cuando perdí mi Mi arañón Se detuvo ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? Eh, rayos Tengo que ir Bueno, la última puerta Que hace trebol Está por ahí Entonces quiere decir De la que pasara Todos los Zombies de esta zona Sí, esos dos En serio He pasado Varias veces A esos dos Zombies Y los he matado ¿Por qué? No lo sé Bueno Ok 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 Ya me deshice la llave Porque ya no me sirve Ah, creo que aquí Me necesita el encendedor Ok Sí Sí Así era Vamos Para acá Vamos Agarra, le llaman Gracias Bueno 5 y 8 son 13 Algo más Vamos Ok Me tengo que regresar Es de fuerzas Ah Bueno Y ya le maneja Se tajo todo Su chinchero ¿Por qué? Es de la almohada Sí Sí, pero siempre que vienes Y dejas la almohada Siempre haces lo mismo Pasa algo que está abriendo la puerta Pero tú nunca te agachas Jamás Nunca los jamás ¿Por qué? No lo sé No sé No sé Dejas de más El chiquito Ya Como para chame ¿Qué? 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 Te puedes agachar hasta el suelo No estás manchada Lo decimos compañeros Me manejamos la machinga ¿Por qué dejas la más chida? ¿Por qué? Pues porque no tengo Nada necesito todavía Puedo matar al enemigo A punta de chocunazos A punta de chocunazos ¿Por qué? ¿Por qué? No No Ay espera Yo no sé Te digo que yo no What the hell What the hell What the hell Pero me asustó Me espantó Me espantó, óigame Óigame, óigame ¿Qué? De la otra Ahora sí ya se metían los zombies Bueno, ese es el capítulo número 4 De Resident Evil 2 Ya no se te olvide el 2 Ya sé, ya sé Aquí con Claire Sí me sale uno de esos Uno de esos acá Un Garnage No son Garnage ¿Entonces cómo se llaman? No me acuerdo Ah, ¿entonces por qué? Espérame ¿Se la acuerdo? No Uy Ya dije Híjole Mira, hace una contenita Es porque mira No vio el espacio Ajá Bueno Creo que ya no más voy a cruzar de nuevo la alcantarilla Y volver a salvar a dónde Empecé Oh, ¿qué? Oh, rayos Ven No No Por Dios ¿Qué ojo? No me digas No me digas que volvía No No No, no, no No, no Era el único zombie bien que quedaba Ben Can you still hear me? Come on, answer Damn I don't believe this I almost got the story I am because I'm a friend Ben Bitter irony The chief of police Co-conspirator Get that scum Make him hang Hang in there, Ben My chest It's burning Oh, no What's wrong? Oh, but Oh Oh What the hell Yeah Thank God What was that? Bueno, esa ya la había leído Where are you going, Ada? To the chemical plant I have a feeling That's where I'll find John Ada, wait Hey Ay, esa Ada que no hace caso Do you leave me, Claire? We now have access to the back of the parking lot Got it I'm getting out of here and heading to the sewer Can you meet me there? I'm getting out of here I'm getting out of here Well, I have to save it now But only to save it I need to I need a point of save Ay, this It's a bit difficult Because I need to find a point of save I need to save it I need to save it And use it No, but Is that Is that No, but Yes No It's This game It's too strong Oh, Ghost Oh, Oye araña Oye arañita Odio a las arañas Y bueno, nos voy a botar el In Reborn Y voy a salvar hasta aquí Ya lo hice demasiado largo Este gameplay What the hell Bueno Que lo salvamos en la data 7 Quinto saving Hasta ahí Y bueno Ah no era ese Era ese Y bueno señores, pues ya Ahora si, nos vere la próxima ocasión En lo mejor de Gordone, CHOOOOOO